Maruchan nos la preparamos y para hacerlas o darles más sabor le pusimos lo que era el suadero y le condimentamos con cebolla y cilantro Cuando voy al distrito federal, como siempre ando con poco dinero Cuando el hambre me empieza a molestar, yo me aviento mis tacos de suadero ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Oigan amigos! Hoy vamos a conocer las famosas sopas callejeras que son las sopas maruchan que adentro le ponen suadero, consomé, cebolla, cilantro, salsa son un éxito aquí en Chalco, de hecho ya han venido otras páginas, otros medios a hacerles entrevista así que quédense viendo el video completo De las innovaciones de comida más famosas de Chalco están las sopas callejeras Sopas maruchan con suadero, pastoro, campechanas, acompañadas de su verdura y salsa taquera Bueno, los tacos del 10 surge a partir de que nosotros nos ubicamos justamente en calle Morelos número 10 Aquí es donde inició el negocio Los taquitos que surgieron a partir de la confusión Muchas veces venían a preguntarnos Oye, ¿vendes taquitos de 10? Pensaban que valían 10 pesos, ¿no? Entonces, el taquito chiquito, nosotros lo vendemos en 10 pesos la pieza Sin embargo, nuestro taco del 10 es un taco de tortilla grande Con la carne del gusto Tenemos suadero, longaniza, enchilada, pastor, campechano, chuleta, bistec La idea comenzó en la taquería Los taquitos del 10 Con una peculiar historia Bueno, surge en una noche que teníamos hambre Ya estábamos muy agotados Teníamos mucho trabajo y no habíamos comido Y resulta que dijimos, bueno, traite unas sopas rápido Las preparamos y después comenzamos a platicar Que la gente se las comía con diferentes cosas, ¿no? Unos mayones, otros queso y así, chalala Entonces decidimos agregarle suadero Pero no, no las comía, las dejamos preparadas Porque teníamos mucho trabajo El chiste es que una chica las ve y nos dice Las venden y nosotros así como de Son tres, somos tres Alguien se queda sin cenar, ¿no? Y chico, pues sí, se la comió, le gustó Y al día siguiente intentamos invertir Para dar el servicio de la sopa marucha Esta es la sopa La vamos a preparar de camarón con habanero El caldo previamente debe estar caliente ¿Esto qué es caldo? Es el consomé que preparamos especial para la sopa Que tiene un sabor a res La vamos a dejar reposar tantito Ya que se coció, entonces nos vamos al suadero El suadero ya está previamente frito Aquí la puedes elegir, cebolla asada o cebolla cruda Bueno, una sopa callejera vale 30 pesos Normal, 35 si se le adiciona lo que es el queso Además de la sopa maruchan con suadero Encontramos nachos con chorizo verde Pastor o hasta campechanos Tenemos los güeros que eran los que nos comentaba Son tortillas de harina El taco lleva dos tortillas de harina En el centro le ponemos queso oaxaca La carne igual de su elección Cebolla asada y cilantro Tenemos las doraditas Que es una orden de cinco tostaditas Es la tostadita igual la carne de tu elección Vendemos las papas a la francesa y los nachos con carne Igual pueden ser de la elección Y los nachos de la casa son con longaniza verde La verdad les da un sabor que creo que es inigualable A mí en lo personal son de los que más me gustan Otra peculiaridad de los taquitos del 10 Es el enchúlame la pizza Y de ello también surge quienes vienen y dicen ¿Sabes qué? Quiero que a mi pizza le pongas suadero Le pongas pastor O le pongas... Cualquier... Se le han ocurrido distintas cosas, ¿no? Y nosotros lo hacemos Y eso nosotros le llamamos enchúlame la pizza Su éxito comenzó gracias a un reportaje De una televisora del estado Pues bueno, el primer medio que se nos acercó Después de que empezamos a vender Lo que fue la sopa callejera Fue TV Mexiquense Nos realizó una entrevista De ahí tuvimos Y tuvimos con ellos también otra entrevista Pero radiofónica A los dos días Big Data nos sube a sus redes Y de ahí nos viralizamos Salimos en diarios de Tamaulipas Salimos en diarios de la Ciudad de México En sí tuvimos hasta personas Que nos vinieron a visitar de otros estados Como al mes nos venían a visitar de Puebla Nos venían a visitar de Pachuca Hubo quienes llegaron a visitarnos Porque amigas de ellas O de ellos desde Estados Unidos Les dijeron que habían visto Que en Chalco vendían estas sopas Y que qué tan buenas eran Y por eso vinieron a visitarnos Somos de las pocas taquerías Pequeñas Que aceptan pagos con tarjeta de crédito Somos también una taquería Que cada... Ahorita la pandemia nos ha golpeado Pues fíjate que es algo chistoso Porque te puedo decir que Ya no nos consideramos pioneros Después nos enteramos por ahí Que teníamos una competencia En el barrio Bravo Sin embargo creo que Y es algo que también agradezco Porque lo conocí en tus videos A las Maruchan con Birria Creo que es algo que Yo creo que a los negocios Nos genera competitivos, ¿no? Y es esa parte de siempre Poderle ofrecer a nuestros clientes Algo mejor que los productos Que nosotros realicemos Logren dejar una huella O logren a lo mejor En este caso como lo vi Impulsar a otros negocios También a que sean exitosos, ¿no? Así que si quieren probar El antojito de Chalco Visiten a los Tacos del 10 Ok, los esperamos aquí En calle Morelos número 10 Barrio La Conchita Casi esquina Matamoros Pues bueno, a todos los fans Del Rulo Texas Y a todos nuestros clientes De los Tacitos del 10 Y a los que sé que pronto serán Los invitamos a que nos visiten A dos cuadras de la presidencia De Municipal Muy cerca de la antena de Telmex Nuestro horario es De lunes a viernes De 4 de la tarde A 9 y media de la noche Y los sábados De 4 de la tarde A 10 y media de la noche Los invitamos a que vengan A probar nuestras sopas Que sí, la verdad A mucha gente Le han agradado Y los Tacos Los burritos Todo tiene sabor Todo tiene sazón Y les aseguro Que se van a llevar Un buen sabor de boca Lamento lunero Calzón de Pacumbia Espera en su pueblo Repita un tambor Lamento lunero Calzón de Pacumbia Espera en su pueblo ¡Pero qué rico! ¡Puña, cumbia, mami! T�就 sfx Losnel Calzón de Republican Cascón de authentic Necesit